La Arena Veracruz, ubicada en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma, en Boca del Río, recibirá ya los trabajos de remodelación, lo que servirá para activar diferentes deportes que ahí se practicaban. Habla Alberto Nábalo Sano, director del Instituto Veracruz Sano del Deporte. Nos está haciendo mucha falta este espacio de la arena, como bien lo comentas. Nosotros cuando llegamos a la administración aquí en el Instituto, pues se vino la pandemia, hubo muchas situaciones, son más de 17 disciplinas que están trabajando, que trabajan en la arena. Esperemos que ahorita ya que tengamos la remodelación al 100%, nuevamente reactivarla y que nuestros atletas puedan ya tener el gusto de volver a aprovechar este espacio que la verdad nos hace mucha falta. Por otra parte, la delegación veracruzana tendrá su participación esta semana en los Juegos Nacionales con ADE. En su modalidad de Paralímpicos, RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.